Amigos, y miren nuestros deliciosos panes de muerto de chocolate Carlos V con relleno también de Carlos V. Miren qué bonitos están. Déjenles, abro uno para que vean la miga que tiene. Vean nada más, miren qué bonitos están. Miren, están aún muy calientes, pero vean el chocolate ahí Carlos V y también el pan que es de Carlos V. Ya nada más les voy a poner la mantequilla. Ya saben que se tienen que embarrar así de mantequilla para poderle poner el azúcar. Y ahorita se los muestro cómo van a quedar de deliciosos. Ya están deliciosos. Pues aquí están todos ya, miren mis amores. Aquí están todos los panes. Pan de muerto de chocolate Carlos V con relleno de chocolate Carlos V. Quinto, miren y estos son los que les hice ayer. Todavía tengo cinco. Miren, los que les hice ayer de relleno de fresa con queso, miren. Qué bonita miga también tienen. Todavía tengo estos aquí. Y aquí están los de ahorita, los de chocolate. Muchas felicidades a todos los que integran el grupo que hicimos de la cereza VIP, que son los que van a tener esta receta. Y también todos los que quieran el último, el libro que trae los siete recetarios juntos. También hoy es el último día. Pues aquí están sus panes, mis amores. Espero que los hagan, porque están deliciosos, que no le puedes ni... Y una suavidad que no le puedes tocar, porque mira, hasta cuando les vas a poner el azúcar, mira, hay que tener cuidado porque quedan bien suavecitos. Mira, una delicia. Pues espero que los hagan y me dejen qué les pareció. Nos vemos, mis amores. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Seguimos con el pan de muerto que me estuvieron pidiendo. Vamos a poner el harina. Ya les dije que yo uso de esta harina. Aquí está. Yo uso de esa harina. Me pidieron que querían de chocolate Carlos V. El chocolate lo pueden cambiar por el chocolate abuelita. Pero como ya casi todo lo están haciendo, ya ese ya, ya caducó. Ponemos el azúcar. Ponemos cuatro huevos. Hoy me salieron un poco grandes. Se me llenó aquí. Vamos a poner la mantequilla. A mí me gusta utilizar de la gloria. Esta que es la más rica. Los que vivimos aquí en México ya sabemos que esta es de las mejores. Aquí tenemos la leche ya tibiecita. Y me faltan los tres sobres. Acuérdense que yo le pongo de estos sobres de tradipan. Le pongo tres por kilo. Y aquí tengo la leche. Podemos ponerlo acá o directamente en la leche. La leche está tibia. Es igual. A mí me da igual, pero hay gente que le gusta así ponerla aquí. Primero. Y batir lo demás. Entonces vamos a poner los tres sobres. Cada sobre trae once gramos. Si utilizan fresca, tienen que ser sesenta gramos. ¿Sale? Déjenle muevo aquí. Y aquí la vamos a dejar mientras. Poquito nada más. Ay, los de ayer quedaron deliciosos. Miren, todavía tengo cinco aquí. Miren qué bellezas. Quedan bien suavecitos, bien deliciosos. Aún están bien suaves. Y eso que son desde ayer. Miren. Miren qué suavecitos. Miren cómo se parte. Vean la miga que queda con esta receta. Están deliciosos. Bueno, entonces vamos a empezar. A batir. Sale. Le voy a ir poniendo ya la leche con la levadura. Queda muy delicioso porque es de chocolate, Carlos Quinto. Viene en esta presentación. Y viene en esta presentación. Es chocolate en polvo. Y los vamos a rellenar con chocolates. Aquí esta bolsa la compré de chocolates. Carlos Quinto también. Para ponerle. Voy a irle poniendo toda la leche. Con la levadura porque ya se está poniendo pesada. Está toda la leche. Porque se la lleva toda. Y vamos a dejar hasta que ya no se pegue al tazón. Amigos, y listo. Miren qué bonita quedó la masa. Chéquenle. Vean qué preciosa quedó esta masa. Miren. La vamos a poner. Le puse aceite. Aquí al molde. Y lo vamos a dejar que eleve. Al doble. Le voy a poner aquí una bolsa. Y muchas gracias a todos los que están en la cereza VIP. Que son donde estoy haciendo las. Algunas recetas espectaculares. Para que. Valga la pena los 100 pesos que pagan. Cada mes. Se quedó una poquita. Aquí la vamos a poner. Y hoy es el último día. Para los que quieren comprar. Que no han comprado ningún. Recetario. Hoy es el último día. Para pagarlo. Y comprarlo. El que trae los 7 recetarios. Pues vamos a. Ahorita lo voy a tapar. Y lo dejamos hasta que eleve. Que doble su volumen. Amigos. Miren. Miren que belleza. Como quedó de. Esponjadita. Miren que bonita. Quedó nuestra masa. Miren. Quedó muy. Esponjosa. Muy bonita. Vamos a sacarla. Desgasificarla. Y ahora. Si vamos a hacer. Bolitas. Vamos a hacer bolitas. De. 80. De 80. 80 gramos. De 80. Me gusta. Como queda. El tamaño. Amigos. Vamos a pesar. Entonces. Así. Ustedes. Las pueden hacer. De lo. Del tamaño. Que quieran. A mi me gustó. Como quedaron. Del tamaño. De. De 80. Vamos a estar. Haciendo bolitas. Y. Con esta. Les voy a enseñar. Que es lo que vamos a hacer. Con los chocolates. Que tenemos. Aquí. Carlos Quinto. Esto. Los vamos a. Le vamos a poner aquí. Y le vamos a cerrar. Vamos a ir. Haciendo estas bolitas. Y. Las vamos a ir poniendo. De una vez. En una charola. Engrasada. Vamos a ir poniendo. Así. Voy a poner. Tres. En cada hilera. También pueden poner. En este tipo. De moldecitos. Miren. Yo tengo. Tengo varios. Tengo muchos. Y ya tengo aquí. Algunos. Con. Con. Con aceitito. Y esos. Serían de 50. Que pesen. Nada más. 50. Estas. Las grandes. Pues. Son de 80. Los vamos a ir. Así. Como les digo. Vamos a irle. Poniendo. El chocolate. El chocolate. Que ustedes quieran. Nada más. Para que. Le quede. Ahí. Y vamos. Haciendo. El bollito. Como ustedes. Gusten. Hacerlo. Aquí. Voy a ir. Poniendo. De tres. En tres. Y. Les quiero. Decir. También. Amigos. Ahorita. Mientras. Las hago. Que recuerden. Que la leche. Eh. Tengan cuidado. Porque depende. De. Que tanta humedad. Haya. En donde viven. No se la vayan. A poner. Toda. Porque entonces. No sabrían. Si ocupa. Si ocupa. Más. O si ocupa. Menos. Vamos a irle. Poniendo. Aquí. El chocolate. Y les digo. Que. Hoy. Es el último día. Si alguien. Todavía. Se interesa. En el libro. Que trae. Los siete. Recetarios. Nada más. Déjenme. Un mensaje. Y. Y. Los que quieran. Integrarse. Al grupo. VIP. La cereza. VIP. De hecho. Esta receta. Es para ellos. Por eso. No están. Las cantidades. Así. Lo voy a hacer. A todos. Con esta. Ya se me llenan. Las doce. Que voy a poner. En la charola. Miren. Y las vamos. A dejar. Levar. El doble. Ahora. Voy a hacer. Unas. Hasta que estén. Levadas. Empieza a hacer. Vamos a pesar. También. Igual de ochenta. Cada trozo. Y lo vamos a partir. En cuatro. Para hacer los huesitos. Hagan de cuenta. Que aquí están. Los ochenta. Este. Estos dos. Nos van a alcanzar. Para uno. Porque de cada. En el desce. Se hace. El huesito. Así. En el pan. Y. Se ponen. Se ponen dos. Uno así. Y. Y el otro al revés. Se deben de poner así. Así. Y la bolita en medio. Por eso. Cada uno. Nos alcanza. Para dos. Pero ahorita. Todavía no lo vamos a hacer. Debemos de dejar. Que se eleven. Amigos. Vamos a hacer. Ya los huesitos. Aquí están. Les dije que. Tenía la misma medida. Para hacer. De un. De uno. Nos salieran para dos. Aquí están las bolitas. De la misma medida. Entonces. Vamos primero a hacer. Así. Y ya luego. Le vamos a meter los dedos. Para que se formen. Los huesitos. Así. Y. Los vamos a ir poniendo. En el pan. Ahorita les enseño. Así amiguitos. Miren. Ya nada más. Encima. Se le pone una bolita. Aquí también dejé un pedazo. Para estar agarrando las bolitas. Que le voy a poner encima. Se le tienen que poner hasta que ya estén levados. Porque si no se van todos de lado. Miren. Ahí está ya la bolita. Y aquí está uno ya. Listo. Así le voy a hacer a todos mis amores. Entonces ya vieron. Así se hace. Y miren amigos. Se van a hornear. A 180 grados centígrados. Hasta que ya estén. Cocidos. Es alrededor de 30. De 30 a 35 minutos. Mi horno es un poco flojo. Pero en ese tiempo están aquí. Son de 80. Gramos. Me gusta como queda ese tamaño. Amigos miren. Ya salieron nuestros deliciosos panes de muerto. Miren. Que bonitos. Miren como están. Vean nada más que bonitos. Miren. Es una suavidad que tienen amores. Miren. Ya nada más le voy a poner este. La mantequilla. Y ahorita se los muestro. Miren.